Escúchame, quiero decirte algo Que aunque tal vez no esperes Doloroso tal vez Atiéndeme Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance es tan divino Nosotros Que nos queremos tantos Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Música 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 Que nos queremos tanto, debemos separarnos, no, no me preguntes más No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Música 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 Música